Música Se logra un empate pero Petapa se va con la sensación de que pudo haber ganado el partido Si la verdad terminamos arrinconando un equipo que pues tiene buenos jugadores Y bueno creo que lo que toca es seguir trabajando, es seguir en la línea que se va buscando Y bueno nos toca la verdad voltear la página y seguir trabajando hasta el final del torneo El equipo recibió un gol tempranero, perdió un hombre también rápido pero igual no bajó los brazos Así mismo, un partido en el cual se mostró mucha gallardía, mucho valor No bajamos los brazos como lo mencionas Pero bueno creo que se rescata un punto que tal vez no queríamos, queríamos sumar de a tres Y toca seguir en esa búsqueda de otra victoria La afición a veces no lo comprende pero que es lo que le falta al equipo Porque se ve que en la cancha demuestra unas cosas pero los resultados no se dan Nos ha faltado mucha contundencia Hemos hecho esfuerzos grandes para sacar los resultados lastimosamente Pues desconcentraciones nos cuestan los partidos Y bueno como te digo nos ha faltado la contundencia Y hay que seguir trabajando para buscar esa vuelta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!